La agroforestería es el nombre utilizado para describir un sistema de uso de la tierra ampliamente practicado, en el que los árboles se combinan espacial y o temporalmente con cultivos agrícolas. Esta combina elementos de agricultura con elementos de forestía en sistemas de producción sustentables en la misma unidad de tierra. Cualquiera que sea la definición, generalmente se está de acuerdo con que la agroforestía representa un concepto de uso integrado de la tierra que se adapta particularmente a las zonas marginales y a los sistemas de bajos insumos. Sistemas agroforestales con cacao La agroforestería per se es un sistema milenario, la gente lo ha utilizado en sistemas naturales y en la Amazonía y en general en el trópico húmedo es muy común encontrar sistemas diversos de árboles creciendo de diferentes estratos de alturas, periodos de producción, con cultivos y entonces la idea de la agroforestería en el mundo ha nacido un poco como el hombre adapta a esos modelos naturales a sistemas mucho más eficientes y la eficiencia de la agroforestería digamos se ve muchas veces por el lado biológico, por todo ese tema de aporte que hace en servicios ecosistémicos y en la producción diversa que se puede obtener. Entonces nosotros lo que estamos haciendo es probando muchos de esos modelos, combinando muchas de estas especies para tratar de adaptarlas a sistemas agropecuarios, a sistemas agrícolas de los agricultores. Mediante la combinación de la producción agrícola y forestal se pueden alcanzar diversas funciones y objetivos de la producción de bosques y cultivos alimenticios. En cuanto a la implementación de sistemas agroforestales se pueden encontrar dificultades, pero existen grandes ventajas ambientales y también socioeconómicas de los sistemas integrados sobre la agricultura y o monocultivos forestales. Una de las grandes dificultades que tiene el desarrollo agroforestal en nuestro país es que nosotros copiamos en los años 50 y 60 modelos de producción de otros lugares no tropicales, entonces cultivos digamos de rápido crecimiento como la soya, como el arroz, el maíz, el trigo y esos modelos pues son muy basados en productos de rápida cosecha. Cuando hablamos de sistemas agroforestales son sistemas de tardío, producción, combinados obviamente también con algunos de estos cultivos de rápido crecimiento, pero eso hace que el pensamiento nuestro tenga que cambiar hacia que podamos pensar en sistemas de largo plazo que no nos van a producir solamente al año o a los 6 meses, sino que vamos a empezar a producir con ellos a los 3, 4, 5, 6, 7 años. Entonces digamos que esa ha sido como la mayor dificultad para adoptar estos modelos agroforestales, el pensamiento de corto plazo y obviamente la tecnología que hemos generado coincide con lo que decíamos hace un momento, ha sido más para cultivos transitorios que para cultivos de largo rendimiento. La efectividad de las técnicas de agroforestería está comprobada, siendo de gran potencial como un modelo de utilización sustentable en la finca. Su correcta aplicación implica disponibilidad de maderas para todo uso, desde leña a maderas para muebles finos, alimentos para autosustento e incluso sombra para cultivos, plantas melíferas y se amplía el área de conocimiento del productor rural. De ahí la importancia de implementar estos sistemas. Bueno, la importancia para nosotros de la agroforestería y que queremos transmitirle a los agricultores es en el caso por ejemplo de caucho y de cacao, que son como esos cultivos principales con los que estamos haciendo investigación, es que no dependan ellos de solamente un ingreso, o sea, si dependen del caucho van a tener que esperar 8 años para empezar a producir, mientras que si ellos juegan a la agroforestería, hacen arreglos agroforestales, ellos pueden en un momento dado generar ingresos en esos 8 años, pueden también generar ingresos en los periodos críticos como el de hoy en día, donde el precio del látex se ha bajado, entonces tienen unos ingresos adicionales. Lo mismo pasa con cacao, si nosotros logramos que la gente siembre cacao con unos sistemas agroforestales que no sean solo para producirle sombra al cacao, sino que también le produzcan ingresos adicionales al productor, pues vamos a lograr que ellos mantengan, digamos, una canasta más diversa de su producción y pueden en las épocas de bajos precios tener compensación con la venta de otros productos por mejores precios o por la diversidad misma que tengan. Entonces digamos que esa es una de las principales ventajas de la agroforestería. Otras ventajas que tenemos, obviamente las que he mencionado es todos los servicios ambientales que nos proporciona un sistema agroforestal que tienen que ver con los servicios de captura de carbono, los servicios de mejorar el suelo cuando hay una cantidad de ciclaje de nutrientes y de microorganismos y organismos que están trabajando en el suelo, diferente a cuando yo tengo un monocultivo. También aumenta la biodiversidad en términos de aves y otras cosas, podemos regular más los flujos de agua, etc. Y por último, por ejemplo en el caso de cacao, yo siempre destaco que es muy importante la agroforestería ordenada porque permite que a cada planta de cacao yo le pueda dar un nivel de sombra adecuado, regulado, planificado, no exceso de sombra o no déficit de sombra porque eso hace que las plantas no puedan crecer uniformemente en el caso de cacao. El objetivo de la mayoría de los sistemas agroforestales es el de optimizar los efectos benéficos de las interacciones de los componentes boscosos con el componente animal o cultivo para obtener un patrón productivo que se compara con lo que generalmente se obtiene de los mismos recursos disponibles en el monocultivo, dadas las condiciones económicas, ecológicas y sociales predominantes. Veamos cómo se viene trabajando con estos sistemas y cuáles han sido los resultados. Bueno, CorpoICA adelanta unos trabajos de investigación en el área de agroforestería, involucrando especies con cultivos comerciales importantes como el caucho y el cacao y otras especies más promisorias, digamos no tan importantes en el mercado pero que pueden ser muy importantes que son las forestales tanto maderables como no maderables que incluye pues muchos otros productos que nos puede generar el bosque y que sembrados en sistemas agroforestales nos permiten hacer diferentes tipos de arreglos de modelos temporales, espaciales, etc. Bueno, en esta parcela tenemos el sistema agroforestal que está compuesto por diferentes componentes, ciertos varios factores. Dentro de eso tenemos una especie forestal que establecemos antes de el establecimiento del cacao que para este caso corresponde a Yopo. El Yopo es una especie nativa de acá de esta región y es muy importante en cuanto a la producción de leña, tiene poder calorífico, buen poder calorífico de tal manera que es utilizada como dentro de energía para la parte de producción en el asado de la mamona, de la mamona llanera. También tenemos el cacao, que es como, digamos acá nosotros no tenemos una especie que sea la principal sino hablamos del sistema como tal, cierto. Tenemos el cacao, tenemos el botón de oro que es una especie que utilizamos especialmente para aporte de biomasa y mejoramiento de suelos y además de que sirve como sombrío en el corto tiempo, cierto. Tenemos el plátano que es una especie que nos sirve como sombrío transitorio para el cacao y la cual también nos va a permitir que el productor tenga un flujo de caja en el corto tiempo, cierto. Lo primero que hacemos es establecer el forestal, sí. Calculamos que por lo menos un año antes del establecimiento del cacao establecemos el forestal. Luego establecemos unos tres meses antes del cultivo del plátano, cierto, para que haya haya suficiente, tenga suficiente altura y nos sirva como sombrío temporal. Y además, y al momento de hacer la siembra del cacao, que normalmente corresponde a la época que inician las lluvias, para pues evitar que haya estrés hídrico y todo este tema, cierto. Y junto al cacao pues hacemos un establecimiento de botón de oro por estacas, de tal manera que podamos tener la sombra temporal, tanto del botón de oro como del plátano. Luego, este plátano va más o menos al año, ya nos va a comenzar a dar nuestros primeros racimos, de tal manera que el productor pueda hacer aprovechamiento de este recurso y comenzar a recuperar la inversión, cierto. El plátano más o menos lo dejamos unos tres años, ya que es cuando el cultivo del cacao comienza a su producción, su fase de producción y ya los requerimientos de sombra se disminuyen. Nosotros hablamos de que el cacao va a tener aproximadamente un 70% de sombra cuando está en su etapa juvenil y a partir de que entre en producción, se deja de sombra, se debe reducir por lo menos a un 30%. Cuando el agricultor siembra cacao con un sombrío, eso es un sistema agroforestal tal vez disperso, tal vez no tan ordenado. Nosotros estamos insistiendo en que ese sistema agroforestal tenga unos ordenamientos para que, repito, le dé la sombra adecuada al cacao, que también tenga una distancia adecuada. Muchas veces cuando se junta mucho el cacao con la especie forestal, comienzan a haber problemas de competencia, comienzan a haber problemas de exceso de sombra. El cacao es una especie que necesita sombra y esa sombra que necesita no puede ser tan excesiva también porque entonces baja su producción. Entonces, el tema de ordenar esa producción con un doble surco de árboles, por ejemplo de abarco, o un doble surco de palmas como esta que está aquí que es azaí, o un doble surco de palmas como la de chontaduro, o un doble surco de especies como de jagua o de uva caimarona, etc. Eso permite que yo pueda tener una población de árboles de cacao con una adecuada sombra, pero también un crecimiento de especies que en el transcurso del tiempo yo puedo cortar para madera, o sacar frutos, o sacar algún látex, o sacar algún tipo de beneficio como un producto forestal no maderable. Aquí la insistencia es, hagamos sistemas ordenados, demos espacio a cada especie, cuidemos cada especie por separado, hagamos una agricultura organizada, y eso va a redundar en que el ingreso para el pequeño productor también va a ser diverso, también va a ser un poco mayor cuando se combina la suma de las dos especies, o las tres especies que se cultiven, y eso es un poco lo que tenemos en estos momentos. Las asociaciones entre árboles y cultivos agrícolas anuales o perennes, pueden realizarse con especies forestales nativas o exóticas. Una de las condicionantes tiene que ver con la densidad o número de árboles por hectárea. Las bajas densidades permiten menor competencia en sombra, y por otro lado, mayor posibilidad en el tiempo de utilización del sistema en una misma área, como ocurre con los cultivos de cacao. Partamos del hecho de que el cacao es una especie que es un brófila, es de origen de aquí, de la cuenca amazónica. Entonces, como tal, ella tiene ciertos requerimientos de sombra, de tal manera que cuando nosotros pensamos en hacer el establecimiento de un cultivo de cacao, siempre pensamos en el sistema agroforestal. Eso porque, digamos, el cacao, ya está demostrado que el cacao, bajo estas condiciones, bajo esta integralidad, se puede producir cacao de mejor calidad, para el mercado se pueden producir cacao finos. Y además de que se tiene un componente adicional, que para el caso de la madera, para el caso de los productos no maderables, ingresos adicionales. Y hay otros factores de tipo ambiental, como los servicios ecosistémicos, que ahí incluye la regulación de los ciclos hídricos, la captura de carbono, toda la parte de entomofauna, de avifauna, que se aumenta. ¿Qué pasa cuando establecemos un cacao a plena exposición? También se puede, pero entonces hay más requerimientos en la parte de nutrición, hay más requerimientos en hídrico, ¿cierto? Y además la vida del cacao va a ser menor, ¿sí? Porque los procesos fisiológicos se aceleran a medida que aumenta la temperatura. Para este caso, que estamos acá en el Piedemonte, Llanero, tenemos unas, digamos, dos épocas. Tenemos un clima que es monomodal, tenemos una época en que llueve mucho y ya de pronto no hace mucho sol, pero tenemos una época de verano en que hay escasez de agua y que la radiación se incrementa considerablemente. Entonces, ahí en ese momento, el cacao sufre un golpe de calor y detiene sus procesos fisiológicos, de tal manera que el crecimiento se disminuye y pues igualmente todos los procesos se van a ver afectados. A pesar de que la agroforestería es apropiada para una amplia gama de predios de diversos tamaños y de condiciones socioeconómicas, su potencial ha sido particularmente reconocido para los pequeños agricultores en áreas marginales y pobres de las zonas tropicales y subtropicales. Si se considera que los campesinos generalmente no son capaces de adoptar tecnologías muy costosas y modernas, la agroforestería se adapta a las realidades y necesidades de los pequeños agricultores. Hemos hecho también un trabajo tratando de sobrepasar estos problemas. Hemos hecho también trabajos con los agricultores, hemos observado qué es lo que los agricultores combinan, qué tipo de modelos agroforestales ellos prefieren o ellos usan tradicionalmente y también, digamos, metiendo un poco de tecnología para mejorar, repito, algunos de estos parámetros de producción, parámetros de productos de servicios ambientales y todo. Entonces, creo que la solución está por el lado de poder hacer unos análisis que muestren los beneficios desde el punto de vista de cómo mejora el suelo, de cómo mejora la biodiversidad, cómo se captura carbono, pero también cómo genera unos ingresos adicionales al productor. O sea, cuando nosotros vemos que los sistemas agroforestales le permiten al productor ganar un poco más en una misma área de lo que ganarían con un monocultivo, yo creo que logramos que ellos vayan cambiando su forma de pensar y vayan adoptando este tipo de modelos. La parte dura es que mucha gente no adopta estas tecnologías porque se necesitan unas inversiones altas al comienzo. Nosotros calculamos que cerca de unos 22 millones de pesos para los tres primeros años se necesita estar muy organizado para el tema del mercado, ¿sí? y también se necesita bastante mano de obra. Entonces, fíjense que estos sistemas agroforestales son alternativos, son interesantes y podrían servir en un momento dado para solucionar problemas que se tienen de producción, grandes extensiones de tierra con un uso por debajo de lo que podrían producir, etcétera, etcétera. En los trabajos que hemos hecho a nivel de fincas, sí hemos encontrado bastante, digamos, esa dificultad realmente porque uno dice, bueno, si un caucho con una pimienta es tan bueno, ¿por qué la gente no lo adopta? ¿por qué la gente no sale a correr río? ¿por qué con rambután no hacemos cacao? ¿por qué con esta madera? Y muchas de las cosas que hemos sacado en conclusión es que cuando yo tengo un monocultivo pues tengo que cuidar ese monocultivo, o sea, si siembro caucho es caucho, o si siembro cacao es cacao. Cuando yo ya mezclo dos especies pues voy a tener que doblar mi capacidad de trabajo, tengo que doblar los cuidados y si tengo tres especies tengo que triplicar el cuidado. Entonces, eso hace muy complejo para agricultores que se han quedado solos, que ya por su edad, digamos, les cuesta mucho más trabajo hacer muchas de estas actividades. Entonces, nosotros ahí reconocemos que es necesario también que tecnifiquemos mucho más la producción, que le facilitemos a los productores algún tipo de equipamentos para que la cosecha, por ejemplo, de cacao no tenga que ser tan manual o desarrollos que permitan facilitar esos trabajos, esas actividades. Porque sabemos que eso es una dificultad. La otra dificultad pues es obviamente el tema del pensamiento de largo plazo. Porque cuando uno le dice a un productor de 50, 60 años, bueno, vamos a trabajar un sistema, pero le empieza a producir dentro de 10 años, ellos dicen, no, yo ya quiero terminar aquí con esto y no. Entonces ahí hay que tratar mucho de convencerlos, de motivarlos a que se adopten este tipo de tecnologías de largo plazo. Hoy en día la práctica de la agroforestía se ha convertido en un aspecto fundamental para el sostenimiento de las fincas y el autosustento de las familias campesinas. Por este motivo ven en ella un futuro promisorio que se puede llegar a convertir en una verdadera ayuda para el desarrollo de la agricultura en países como Colombia. Es importante tener en cuenta que cuando vayamos a hacer un sistema agroforestal, especialmente con cacao, nosotros no nos dejemos llevar como por las modas, ¿cierto? Es necesario que nosotros tengamos un conocimiento previo del cultivo, ¿sí? de que seamos cacao ocultores de verdad, porque en ocasiones las personas por un impulso se meten a sembrar cacao y después miran que tienen ciertas complicaciones y dicen, no, es que eso no es, me engañaron o algo así. Entonces la idea es que la persona tenga el conocimiento, tenga la asesoría y haga los procesos correctamente. Es importante partir de la planificación, esa planificación debe incluir pues el acompañamiento de las entidades que están encargadas del fomento y en lo posible contar con la asistencia técnica de un profesional en el área, ¿cierto? También es importante resaltar que se hagan los debidos estudios, ¿cierto? Que miremos, tengamos en cuenta el suelo, que tengamos en cuenta las condiciones, todas las condiciones ambientales de la zona y que utilicemos materiales de buena calidad, que provengan de viveros certificados, que sean con materiales que nos garanticen un... Por ejemplo, ahorita está en auge la producción de cacao fino de aroma, que en nuestro medio es ideal para la producción de cacao fino de aroma. Entonces lo ideal sería comenzar a, como incursionar en este mercado, ¿cierto? Que nos va a dar un valor agregado por calidad de grano. Y que utilicemos las recomendaciones que ya existen para el cacao. Yo creo que el primer consejo que uno les dice es, después de ver todas las ventajas comparativas que pueden tener los sistemas agroforestales, es que hagan una muy buena selección de sus especies, ¿sí? ¿Por qué? Porque, bueno, el cacao tiene mercado, el caucho tiene mercado, pero si yo voy a sembrar un chontaduro, o si voy a sembrar un azaí, o un cacay, o un uvito, o un rambután, cualquiera de esas, yo tengo que tener en cuenta que voy a tener que tener claro dónde voy a vender eso, dónde lo voy a vender y todas esas cosas. Entonces yo creo que el mercado empieza, es el primer paso para uno planificar. Hay gente que hace lo contrario, primero siembra y después sale a buscar el mercado. No, para nosotros es fundamental que primero ubiquemos dónde podemos vender esto, que tengamos una idea, si no la tenemos absolutamente clara, que por lo menos tengamos una idea. Y después de eso, pensemos en las distancias de siembra, porque necesitamos darle a cada especie su espacio. Si las amontonamos todas, es como cuando tenemos cinco niños, ¿sí? Y los queremos alimentar solamente con un plato, ¿sí? Con el plato que alimentamos a uno. Entonces no es lo mismo. Si tenemos cinco especies, o tres especies, o cuatro especies, hay que darle su espacio, su alimentación, sus cuidados a cada una por separado. Entonces hay que planificar también el tema de mano de obra. El tema de tecnología, pues hay tecnología disponible en CorpoICA, FEDECACA o otras instituciones aliadas. A nosotros tienen información sobre muchas de estas especies y ahí podemos ayudarnos entre todos, ¿sí? Esos para mí serían como los tres temas importantes de poder uno planificar una producción agroforestal. El objetivo de hacer estas investigaciones, de analizar estos modelos y estas experiencias que tienen los agricultores, es básicamente tratando de que la gente adopte, que la gente, muchas de estas ideas, repito, no como un paquete o como una cosa de camisa de fuerza, sino que capten ideas y digan, miércoles, a mí me interesa mucho el tema de cómo puedo producir más que solo cacao, más que solo caucho, o más que solo un frutal X. No, yo quiero combinar un aguacate con cacao, pero quiero combinarlo ordenadamente. Eso es lo que queremos impactar. Eso es lo que los llamamos para que los agricultores entiendan la filosofía de la agroforestería, entiendan que es un mundo complejo, pero que también va a tener beneficios ambientales y, por qué no, económicos, y que nos ayuden a difundir más y a adoptar más este tipo de tecnologías. Tal vez hace unos años era como muy complejo el tema de los desarrollos agroforestales. Yo me acuerdo que alcanzamos hace unos 15 años a hacer algunos talleres internacionales y veíamos que era todavía como una ciencia de lo interesante, de la prospectiva que podía tener de aplicación, pero en la práctica veíamos cosas muy lentas. Yo creo que con los TLC que ha firmado Colombia, que son más de 50, no sé cuántos, y con toda esa posibilidad que hay de que nosotros, sí, llenemos los mercados nacionales con cosas diferentes, pero también, por qué no pegarle a mercados internacionales, yo creo que eso abre unas puertas interesantes para este tipo de tecnologías. Todos sabemos que hay cultivos en los que no vamos a ser competitivos, que tenemos que competir con países que cultivan muy bien otros productos. Yo creo que estos productos nuestros, que son de nuestra biodiversidad, que pueden tener unos nichos de mercado bien interesantes, tenemos que combinarlos y hacerlos jugar en el mercado nacional e internacional. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!